Antes de empezar con el vídeo, dos cosas muy importantes La primera, no tengo ni idea de por qué sigo teniendo esta cosa negra en el labio Y la segunda, sí, sé que ayer estaba ya en mi casa Bueno, de hecho estoy, estoy aquí con la bici ¿Y por qué has vuelto a tu casa y estás subiendo hoy un Omegle con la Epi House? Pues bueno, es un vídeo que grabé antes de venir Para los que os preguntáis que si vamos a volver a la Epi House, obviamente sí Y deciros que agarraos fuerte porque a partir de mañana se vienen vídeos muy tochos Como por ejemplo, visitando a mi hermana por sorpresa Mi nuevo perro conoce a mi antiguo perro El reencuentro con la panda del moco Vamos a ir con la panda del moco también a una casa encantada Bueno, una locura de cosas Así que si no quieres perdértelas, recuerda reventar el botón de suscribirse Eso sí, sin romper la pantalla Y ahora ya os dejo con el vlog que grabé en la Epi House antes de venir ¡Ey, ey, ey! Muy buenas a todos chicos Hoy estamos aquí en otro vlog diario No preguntéis por qué hay un montón de pizza en la mesa Un montón de harina, un montón de tomate, aceite, bacon Todo lleno de mierda al horno Cosas de neburix Y hoy chicos os vengo a traer un vídeo el cual tenía muchas ganas de hacer Y son reacciones graciosas en Omegle Sí, nos vamos a poner unos cuantos de la Epi House Y vamos a ver a quién nos encontramos Si nos encontramos algún sub Puede estar muy gracioso Por cierto, recordaros el sorteo de mi cámara La cámara con la que empecé el canal que está un poco rota Los requisitos son suscribirse, darle a like y poner un comentario que ponga Participo y vuestro arroba de Instagram Voy a dejar un vídeo más para participar Y ya daré el ganador Y por último, dame la cámara Adri Antes de empezar ya con el Omegle Como tú eres el que edita de nuevo, haz algo Poder Y ahí pongo una explosión Eso ponlo por favor Vale, Yael, pide likes para este vídeo, por favor 50.000 likes para más Ahí lo tenéis chavales ¿Y cuántos suscriptores nuevos? 100.000 100.000 suscriptores nuevos Así me gusta Vale, ya estamos aquí Hostia ¿Qué tal tío? Bueno, ya estamos aquí Toda la Epi House Hemos hecho un plano improvisado Es Cristóbal Colón Viene, viene a, viene a pasarnos Viene a pasarnos No No Pero me ha dado un mal rollo, tío ¿Cuál es tu Instagram? Me encanta como hablas Les encanta como hablamos ¿Te parece guapo mi amigo? ¿Qué? Que si te parece guapo mi amigo El calvo y yo Obvio Ahí lo tienes Ese Díselo ¿Cómo se hace para vivir del trap? Es el secreto ¿Y qué haces? Tranquilo ¿Es un streamer o es un podcast? Es un podcast Está guapo Hola No, no, no No me va a dar un infarto No, no, no Espérate, espérate ¿Quieres que llame la ambulancia o no? La voy a llamar La voy a llamar, la voy a llamar No, youtubers Busca por el internet Un abrazo para todos los colombianos Viva Peppa Pig Exacto ¿A quién llamas? Parece que has visto A un muerto Bueno bro, un abrazo Un abrazo Charly D'Amelio Charly D'Amelio No, para nada ¿Sabes por qué Charly D'Amelio nunca dice gracias? No, ¿por qué? Porque habla inglés y dice thank you Yo soy estudiante ¿De dónde está México? México 100% Yo de París Yo soy de España Como me gusta a mí Hola Hola ¿Cómo se llaman? Este set ¿Es piccolo insito ese? Ese chicharito Macharito, chicharito Macharito, chicharito ¿Cómo te llamas? Eh... ¿Debería decir mi nombre? Eh... No sé como quieras Pero, ¿por qué tienes en plan Detrás de eso que se ha movido ¿Qué es? Eh... ¿Una manja? No, no, en plan tienes Mira, como en tu hombro Justo en tu hombro Hay un puñado de cosas que se mueven ¿Y son youtubers o juegan lol? Juegan lol Hola ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Estoy hablando con Dios Con Jesucristo Haz la Ave María Ave María Por favor, ponte la cara No, no, hombre Eso no No puedo Dios, yo te prometo que esta noche te rezaré, ¿vale? Vale, eso espero, eh Oye, una pregunta ¿Me estás grabando? Eh, sí Yo también Bro, son las doce y treinta y seis ¿Cuál es el nombre de tu profesora de mates? Rosa Rosa, por favor, aprueba a este chaval ¿Cuándo tienes el examen? Mañana Un consejo Te escondes La del móvil Fotomap Escanadita Y gol Y gol Mala influencia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, yo voy buscando cinco minutos y me acabo de encontrar Mañana tienes clase Ya, ya lo sé Me la sube Solo puedo estar con ustedes Me la sube Necesito saber cómo te llamas, tío Me llamo Alberto Alberto, yo te corono como el puto amo de este vídeo Gracias Hola, hola Te hemos pillado a punto de ir a sobar para mañana ir a clase Sí, sí, clase 12 y 39 ¿Estabas en pleno Vladimir o no? No, no, no Tranquilo, entre nosotros, bro Entre los panas Tu madre no lo va a ver, te lo prometo ¿Tocaba o no? No, no, no ¿Ayer tocó? Sí, ayer sí Ayer sí Bueno Hostia, tú eres youtuber, ¿no? Sí, 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 sí Estás troleando, ¿verdad? ¿Cómo era, tío? Ahora mismo estoy ente nervioso y flipando ¿Te puede ver lo que tienes en la pizarra ahí en la cama? Son básicamente Tengo que hacer cosas de física, de programación Pide likes para este vídeo Se viene Lo ha dicho 100.000 likes Me parece bien Y todo el mundo suscrito Hola, plix, plix Hola Hola, hostia, hostia, hostia ¿Te atreverías a hacer un Kame Kame Ha? Sí Kame, Kame Ha Dios, me ha reventado la oreja La puerta No Me había rayado Qué cabrón Yo, por tu Kame Kame Ha Te iba a decir que me iba a electrocutar Pero voy a electrocutar a mi amigo No, no ¿Hola? ¿Pero qué te ha pasado? ¿Has visto un fantasma? Por cierto, bro, me encanta la pared azul, tío Parece el mar Tía Mis oídos, mis oídos Mis oídos, mis oídos Tía Para, para, me estás reventando Espera, espera ¿Te acuerdas qué haces? Escucha, escucha No me lo digas, no me lo digas No me lo digas No me lo digas, no me lo digas Te lo digo yo Antes me has hablado por Instagram ¿Cómo se llamaban? Laura y Paula Pues aquí todos queremos felicitar a Laura y Paula ¿Qué cuántos años cumplís? 19 19 años Un saludo No me lo creo Llevo dos horas intentándote encontrar No me lo creo No, no, espérate Me gustan tus cascos Sobre todo uno que tienes la oreja ahí Viendo a ver si viene tu madre Me gusta Esa técnica la hacía yo por las noches Para jugar Cuando escuchaba pasos Me cago en día A dormir Los quiero a todos A la epic Quiero que sepan que a Tag Espero que le hagan una broma Y a Cruyffi también ¿Qué le puedo hacer entre tú y yo? Mira, me bajo el volumen para escucharlo solo yo ¿Qué le hago? Dímelo Dímelo Le compras un lagarto chiquito Perfecto Entre tú y yo queda Te he escuchado Voy a decirle los órdenes Que los conocí Vale Conocí primero a Plex Vi su primer vídeo de trolleando haciendo stream sniping Muy apoyado en el canal Después conocí a Tag Me mostraron su canal Después conocí a Exhal Porque lo vi maquinando así con el Fornite Que bestia A Cruyffi Cruyffi Y después a Rubi Pareces el hijo de Fernando Flo Y quiero que Lo dice mucho Y quiero que sepas Que te doy las gracias por dinamizar este vídeo Acaba de decir que somos fake No me la creo Vale chavales ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Un saludo de Argentina Estamos aquí grabando un vídeo chileíto ¿Voy a aparecer? Vas a aparecer Llora para el título porfa Vale Muy importante Llora No Título Título Bro te quiero Un saludo ¿Qué pasa Plex? Otra vez Jesucristo ¿Otra vez? ¿Qué es otra vez? Bro por favor ¿Qué nos depara Jesucristo? Esta segunda vez Aquí hay gente muy guarra Por favor ¿Tendremos hijos? Attack no Si te encontramos una tercera vez ¿Podremos ver tu identidad? Puede ser Puede ser Confío Confío ¿Hola? No creo ¿En serio? Te estaba buscando ¿Por qué? Porque te he visto en Instagram Me he encontrado como 15 personas Que me dicen Estoy buscando a Plex Y digo Pues yo no soy Plex Lo siento ¿Tú no deberías estar durmiendo? No Yo estoy en Estados Unidos Hostia Didi Que todo el mundo Se suscriba ahora mismo En inglés No sé cómo sería O sea Lo tengo que pensar Espérate Bueno pues imagínate Que estás en Estados Unidos A punto de morirte de hambre Y necesitas pedir una hamburguesa En un bar ¿Cómo lo dirías? ¿Puedes darme una hamburguesa? Ojo eh Ni tan mal Everyone has to subscribe here Ojo sabía Yo sabía que tú sabías Que se suscriban todos Que no hay nadie suscrito Eso eso Todo el mundo Ahora mismo Dándole al botón ¿Cómo? Necesito saber tu nombre Antes de irme Para cuando estemos en Nueva York Gritar tu nombre Ojo no me llamo Marina ¿Estás grabando? Eh ¿Tú qué crees? Que sí No No estoy grabando Ah entonces ¿Por qué me has dicho Lo de suscriptores? Ah vale Nos ha pillado Bro Pues no sé dónde está ¿Qué hora es allí? Son las 8.01 De la tarde No de la tarde De la tarde Aprovecho para explicar Mamá si estás viendo esto Estoy estudiando muchísimo ¿Sabes la una? Porque estoy estudiando mamá Si ya me habías encontrado ¿Por qué sigues aquí? La adrenalina me ha subido hasta arriba Claro Te has hecho dos pajas No ha sido suficiente Y otra vez aquí ¿no? Más bien tres Pero sí Más o menos Perfecto Saludo para tu madre Dios Es Dios Es Dios Calla es Dios Es Dios Es Jesucristo La identidad de Dios Lo prometiste ¿Para qué queréis ver la cara? Bro escúchame Lo que Dios promete Se cumple Un segundo Solo haz ¡Wooow! ¡Lo hemos visto! ¡Hemos visto a Dios! Dios Has cumplido tu palabra Te quiero Joder Tía me has roto el oído ¡Eh! ¡Plex! ¡Plex! Bro ¿Eres de España? Sí tío Soy de España ¿Y qué haces despierto? No lo sé tío Mañana no tengo instituto Porque me han confinado Les han confinado Exxan me deja enseñarte Una foto que tengo contigo En el noise ¡Hala! Enséñasela ¡Sí! De parranda chaval De parranda Un saludo para Ortigoza17 Un saludo para Ortigoza17 Muchas gracias gente Os quiero No te creo No 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 Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira No Exxan No 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 te creo No te creo No ¿Qué pasa? De cristiano Cristiano No te creo No 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 ¿Cómo te llamas? Rafael Rafael No No Dios Rafael Dios mío El puto amo Bro Perdona mi attack Pero me gusta Nudrieta ¡Oh! ¡Brio! ¡Hala! ¡Ahí se va! ¡No! ¡Ve, ve, ve! ¡Espera! 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 ¡Eres la última persona del vídeo! Te voy a dejar Que lo despidas ¿Vale? Imagínate Tú ahora mismo eres yo Eres youtuber Despide el vídeo No sé Nos vemos en la próxima Nos vemos mañana chavales Y nada chicos Vamos a dejar el vlog de hoy por aquí Seguimos vídeo diario Os está encantando Si queréis que siga haciéndolo Reventad el botón de suscribirse Pero eso sí Sin romper la pantalla Vamos a pedir para este vídeo Unos 175.000 likes Y dejadme que os diga Muy pronto se viene ganador de la cámara Muy pronto se viene sorteo de Play 5 iPhone 12 Y placa de YouTube No voy a dar más pistas Dicho esto Me despido Nos vemos mañana Chao Chao Oye Nick una pregunta ¿Qué haces ahí? Dormir ¿Qué haces ahí?